El Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa Sinaprese 2017 busca prevenir, mitigar y responder a los eventos generadores de riesgo con la instalación de 20 campamentos en las playas públicas y los lugares de recreación y 7 puntos de control y prevención en carreteras para garantizar un viaje seguro para todos los turistas nacionales e internacionales. Hay atención prehospitalaria, definitivamente por las entidades lideradas por salud pública, va a estar el Seguro Social, van a estar bomberos y va a estar Cruz Roja Guatemala Teca. Va a haber seguridad en los campamentos, seguridad en todos los puestos de atención por medio de la Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito, Provial y el Ejército de Guatemala. Tendremos unos patrullajes en ruta junto con Policía Nacional Civil, puestos de control marítimo por parte de la Marina de la Defensa Nacional que Fuerza Aérea Guatemala también va a tener aprestos dos helicópteros y dos aeronaves de ala fija para atender alguna emergencia que se necesite este tipo de apoyo. En 128 puestos de control en todo el país a nivel nacional, 127 en donde vamos a tener 28 puestos en los departamentos que están cerca de la frontera, de 500 agentes extra en el centro histórico y 500 agentes extra en la ciudad de Anteo, Guatemala, de la Policía Nacional Civil, haciendo un total de efectivos de 34.623. El Ministerio de Salud declara la alerta amarilla de toda su red de servicios en el que tendremos al menos 29.568 trabajadores del Ministerio a cargo de la atención en los servicios. El transporte pesado deja de funcionar el día miércoles, torno al mediodía y se reactiva hasta lunes. Una es la Dirección General de Transporte, la cual va a estar verificando en los centros donde se abordan los buses con operativos en donde el control de velocidad, radar y alcoholímetro va a ser una medida preventiva. Vamos a tener el servicio de grúa, atención de mecánica básica. Esperamos 110 mil turistas extranjeros y que se movilicen 2.2 millones de turistas en total. Durante Semana Santa recibiremos el atraco de cuatro barcos, el regata, el Celebrity Infinity, el Vendam y el Queen Victoria. En total, 8 mil personas. Afortunadamente, en este año vienen en los días que no son tan numerosamente visitados los atractivos turísticos. El año pasado vinieron Viernes Santo y este año tenemos 4 mil personas más a través de los cruceros. Tenemos 75 mil servidores públicos que van a estar destinados a este sistema. Entre ellos tenemos cerca de 35 mil en el Ministerio de Gobernación, más de 34 mil en el Ministerio de Salud, cerca de 10 mil elementos del Ejército y asimismo tenemos elementos de la Dirección General de Caminos, de Covial, de Provial y de otras instituciones que suman más de 75 mil servidores. Desde el año 2000 el SINAPRESE es un sistema implementado por la Coordinadora Nacional de Prevención para la Reducción de Desastres con Red. El SINAPRESE 2017 dará inicio a las 0 horas del 7 de abril declarando alerta a María Institucional y se desactivará el 17 de abril a las 10 horas. Para TSEA TV informó Noé Pérez.